Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. La fundación Linus lanza la comunidad de código abierto PalKit. Y vamos a estar hablando de esta noticia en este video y vamos a ver con qué está relacionada. Vamos a ver. Antes de comenzar, recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. También dejo el enlace a todas las noticias relacionadas con esta. Todos los sitios que vamos viendo, las páginas que vamos viendo. Bien, dice que hoy, 28 de marzo, eso fue ayer, la fundación Linus anunció el intento de formar PalKit, una alternativa de código abierto a la base de datos o gestor de base de datos no SQL Redis. Si escucha por primera vez hablar de Redis, les comento brevemente que Redis es un gestor de base de datos en memoria. O sea, que fundamentalmente guarda la información en memoria. Por lo tanto, se usa como un sistema de caché también para guardar sesiones de usuario. Aunque también permite persistir la información, guardarla en disco. Dice que ValKit, este proyecto, yo he señalado aquí las partes que considero más importantes, continuará el desarrollo de Redis a partir de Redis 7.2.4 y mantendrá el proyecto disponible o el código del proyecto, lo mantendrá y lo distribuirá bajo la licencia BCD. Ahora, ¿qué pasó con Redis? A partir de la versión 7.2.4 hay cambios en su licencia. Y aquí yo luego también lo he marcado. Dice, esta a partir del 20 de marzo que salió esta noticia, dice, a partir de hoy todas las versiones futuras de Redis serán liberadas bajo una licencia de código disponible. Y este es un término que está surgiendo. Source Available. Source Available. Donde el código fuente está disponible. Donde puedes revisar el código fuente. Donde lo puede estudiar. Pero en cambio existen restricciones a la hora de redistribuir y modificar ese código fuente. Por lo tanto ya no se llama ni código abierto. Sino código disponible. Nótese que primero surgió el movimiento del software libre. Después Eric Raymond acuñó el término de código abierto mucho más flexible que software libre. Y ahora vamos por código disponible. Así que por eso es tan importante la posición de Richard con respecto a estos temas. Dice que bueno, ya a partir de la versión 7.4 de Redis, todos los productos de Redis serán, o todas las versiones de Redis serán liberadas bajo una licencia dual. El Redis Source Available License y el Server Psy Public License. El Server Psy Public License es una licencia desarrollada y creada por MongoDB. Por lo tanto ya no se distribuirá bajo una licencia BCD que sí es una licencia libre. Ninguna de estas dos licencias clasifican como licencias libres. Licencia de software libre. Y bueno, después nos da aquí toda una explicación de por qué ocurre esto. Y aquí lo más importante es que bajo la nueva licencia, los competidores, aquellos proveedores de servicios en la nube, no pueden ofrecer Redis de una manera gratuita. Y esto ya está violando la libertad número uno de lo que es el software libre. Que dice que la libertad de ejecutar el programa como tú lo desees y para cualquier propósito. Esta libertad que está aquí que se llama Freedom Zero. Por lo tanto, ya de hecho no es software libre. No es aprobada por la fundación del software libre. No respeta la libertad número cero. Vamos a ver por acá otras cositas interesantes. Que dice que si se modifica el código fuente del software licenciado bajo el Server Psy Public License, si se puede redistribuir la versión modificada bajo otra licencia. La respuesta es, claro, no, dicen aquí. No se puede hacer. Claro, que el Server Psy Public License también tiene una filosofía similar a la nueva licencia esta de Redis, a esta que está acá, a la RSALV2. Lo que están tratando es de impedir que proveedores de servicios en la nube como Amazon, Google Cloud puedan ofrecer el producto de las redes. Vamos por acá. Dice que si. Aquí es un cambio importante. Dice que, bueno, si son licencias que no están aprobadas por la OSI. Por lo tanto, se refieren a una licencia o a un producto edición comunitaria. Eso de edición comunitaria me parece muy bien que lo pongan entre comillas porque no es exacto en lugar de código abierto. Aquí enfocado a la competencia. Si eres competencia, no puedes usar Redis. Igual, enfocado a la competencia. Si eres competencia, no puedes usar Redis. No puedes usarlo. Sí, en cambio, sí puedes usar Redis tanto para prueba como para producción en tu organización de manera interna. Tú lo vas a usar en tus proyectos, en los proyectos de tu empresa. No hay problema. Lo vas a poder usar. No importa para producción o para prueba. Para lo que quieras, sí lo vas a poder usar. Ahora, si intentas ofrecerle ese servicio tuyo, tú implementaste un producto. Aquí es donde viene el asunto. Implementaste un producto que estás... Que ese producto hace uso de Redis y quieres ofrecer ese producto a un tercero. Venderlo. No vas a poder. ¿Por qué? Porque estás usando Redis. Por lo tanto, para poder hacerlo, tienes que comprar como tal una licencia, me imagino. O contactar con el equipo de ventas de Redis. Están tratando de eliminar la competencia. En cualquier forma. Pero también están impidiendo que usen Redis para vender tus propios productos. Aunque el producto tuyo no sea una competencia directa de Redis. Es lo que entiendo. Bueno, y aquí por último, si quieres contribuir al proyecto actual, pues debes aceptar una licencia de contribuidor. O un acuerdo de licencia de contribuidor. Aquí están las dos licencias de las cuales habla esta entrada, este pozo acá. Y yo he señalado algunas partes importantes. Dice que no puedes usar o hacer, que no puedes hacer disponible el software, coge Redis, lo modifica, le hace cambio, lo mejora. Y esa versión modificada no la puedes poner a disponibilidad de terceros. Es fundamentalmente lo que está diciendo aquí. Y el server size public de manera similar es que si tú coges esa versión de Redis, ahora la pica, la cambia. Y la vas a ofrecer a terceros. Entonces todos los productos que estén relacionados con ese servicio que estás ofreciendo. Entonces deben ser liberados bajo una licencia server size public license. Y que debes permitir descargar todo el programa, toda la tecnología relacionada. Debes ponerla a disposición de ese tercero para que lo pueda descargar y lo pueda usar. Entonces de cierta manera esta me parece que es más compatible con las licencias de libre, licencias de software libre. Pero tiene algunas restricciones y por lo tanto no es clasificada por la OSI. Vamos a ver, vamos acá a continuar con el post. Dice que, acá vemos información de que Redis es muy popular. Se considera la sexta base de datos o gestor de base de datos más usada. Según Stack Overflow. Y que está en el top 3 de las más admiradas. Que el proyecto, este nuevo proyecto es multiplataforma. Va a estar disponible para Linux. GNU Linux. Yo lo llamo MacOS. OpenBCD. NERBCD. FreeBCD. Y aquí bueno, marco esto también. Aquí vamos a ver quiénes son los participantes de este proyecto. Amazon. Con Amazon Web Service. Google Cloud, Oracle, Ericsson y Snap Incorporation. Vamos a ver ahorita Snap también que, digamos que patrocina el desarrollo de otra alternativa de Redis. Acá señalo también Amazon, Google Cloud y Ericsson. Son compañías que sí hacen aportes al código abierto. Pero no tienen ese enfoque amistoso hacia el software libre. Y aquí importante. Dice que Valkit seguirá lo que es un modelo de gobernanza abierto. Y que se mantendrá como un proyecto administrado y manejado por la comunidad donde todos los contribuidores serán bienvenidos. Aquí podemos ver el código en GitHub. Bueno, por acá no tenemos más nada que señalar. Y aquí tenemos el código, el código fuente de Valki. Que es una bifurcación de Redis 7.2, ¿no? De Redis 7.2.4 específicamente. Aquí si vamos al sitio te va a mandar de nuevo al repositorio. Entonces, bueno, también acá quería mencionar otras alternativas. Acá tenemos otra alternativa, una bifurcación de Redis. Dice que Redis es una bifurcación independiente. Por lo tanto, no hay nadie detrás de esta bifurcación. Me refiero ni a fundación, ni a compañías grandes. De Redis 7.2.4. El código fuente lo pueden mirar aquí en CodeVer. Y tengo acá otra alternativa. Les decía de Snap. Aquí está. Ya vemos a Snap aquí también inmerso. En una alternativa de Redis. Que este sistema de base de datos no SQL es compatible con el protocolo de Redis. Eso se puede buscar por acá, por Migration. Aquí lo dice. Por lo tanto, es una alternativa viable. Si vamos al repositorio, podemos ver que está liberado bajo una licencia BCD. Por lo tanto, sí, es software libre. Y he dejado para último acá a Dragonfly. Una alternativa también a Redis. Que es compatible con Redis. Pero a diferencia de QDB. Usa. Bueno, lo tenía por acá también. Usa lo que es el Business Source License. Una licencia que también comentamos anteriormente aquí. Y que hablamos de ella. Por lo tanto, no es software libre actualmente. El 15 de marzo se convertiría la primera versión en software libre. Ya que cambiaría a la licencia Apache versión 2.0. Y esto es algo que viene ocurriendo en el ecosistema del software libre. Ya vimos, hablamos de Hachicor también que lo hizo. Cambio en las licencias de su producto. Ahora lo vemos con Redis. No obstante, es una buena noticia que ya hay bifurcaciones. Hay alternativas a Redis. Siempre una migración trae consecuencias. Trae trabajo adicional. Trae cosas que comprobar. Pero tenemos las opciones necesarias y las alternativas para hacer la migración correspondiente. Y la otra alternativa es seguir usando Redis 7.2.4. No obstante, a pesar de que ocurren estas cosas. Ocurren también estas alternativas. Porque el software libre existe. Y esto es bueno. Los proyectos empiezan como proyectos modestos, proyectos sencillos. Atraen desarrolladores. Atraen y conforman una comunidad alrededor de estos proyectos. Y luego que alcanzan cierta notoriedad. Entonces, muchos de ellos abandonan esa filosofía que los llevó hasta allí. Y adoptan estas posiciones que no contribuyen al mundo del software libre. Pero por suerte, tenemos las alternativas. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 Gracias.